Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Carlita ¿Qué tal? Todo bien gracias a Dios ¿No está lloviendo por ahí? Ya pasó Ya pasó el huracán ¿Verdad? ¿Qué pasó? Muy bien ¿Por qué es el tiempo que es que se renuncio? Muy bien Este Bueno miren ya estamos a dos clases de terminar Así sin revisar Vengo e insisto De manera motivacional Trabajen con su plataforma Tienen el tiempo suficiente Van a descansar mañana Vamos a descansar mañana ¿Verdad? Si van a salir a pasear Por lo menos dejen unas dos horas ahí Para el fin de semana largo Si no trabajan sábado Y terminen la plataforma Porque el día 18 Más va a ser de manchadera de camisas Y abrazos Que de clase ¿Verdad? Entonces Ya probablemente ya no Ya nos veríamos tal vez en un siguiente módulo O probablemente quizás Solo en algún recuerdo Por ahí Entonces Tomen a cuenta que Que Debemos de De avanzar con la plataforma Porque ya estamos Bueno Con esta A una clase Aquí porque cayó viernes 15 No porque hubiéramos terminado mañana Y Ustedes ya se estarían Graduando de nivel básico Pasando de Del principiante a básico El día de ahora Vamos a trabajar Gráficos Sí Gráficos Los voy a llevar De una manera Este Pausada Y a la vez Incrementando la complejidad Es decir Vamos a Vamos a tratar de ver Por lo menos de manera superficial Todos los Los Tipos de De gráficos Bueno la mayoría de gráficos Que puedan existir Y Este Para que puedan tener La aplicabilidad De esta situación Les voy a compartir la hoja Del día de ahora Buenas noches Buenas noches Douglas Buenas noches Buenas noches Hoy no hay dona Douglas Ahora no Hasta el fin de semana Hasta el fin de semana Las colas Están llegando Pues Dicen que Que se llenan mal Las colas Del mister dona Que cuando juega Que cuando juega La selecta Aunque hoy también Ya hay Ya hay alternativas De dona ¿Verdad? Ahí las gasolineras Uno Están al dos por uno También más baratas Y menos cola Y siento yo Que hasta de mejor calidad Acá están Qué bueno En la encuesta Y aquí les mando La hoja Ya les mando la hoja Solo quiero validar Que no lleve datos Bien Acá está la hoja Para que la puedan descargar Y tener la lista A lo que van a practicar Mientras la bajan Unos consejos O unas recomendaciones Respecto a la creación De gráficos Primero El gráfico Es una información Visual Que pues El objetivo Debe de ser Brindar Información Simplemente Con La cobertura De una observación O una vista Por lo cual Sus gráficos A desarrollar Deben ser Aquellos Que solo Con ver El gráfico Se logre Comprender Lo que ustedes Quieren transmitir Si en un momento Dado Algún Alguna persona Del público O algún participante Les llama Les hace una Una pregunta Que qué significa X datos O O sea O qué es lo que se trata De interpretar Algo por ahí Del gráfico No está quedando Muy claro Y a la vez El gráfico Debe de contener Solo la información Necesaria O sea Evitemos Estarlo rellenando De tanto Como que fuera Una señal de tránsito ¿Verdad? Una señal de tránsito Necesita ser En el paso Que tenemos En el pasón Que dicen De la carretera Entre el vehículo Y el tiempo Que tenemos Para ver La señal de tránsito Debemos de comprender Y entender Qué es lo que me está diciendo Como dicen Como decían Los viejitos de antes ¿Verdad? A entender Solo con miradas Entonces Sus gráficos Deben de ser De ese estilo De ese estilo De poder Tener Información Oportuna Y clara Con lo que se pretende Este Exponer También Deben de buscar Colores Con fondos oscuros Tonalidades claras En el tema Del texto E imagen Es O perdón De colores de barras Y todo lo demás ¿Verdad? Ya que la mayoría De veces Estamos trabajando En una zona O en un lugar Un ambiente Donde Las luces Están opacas Y ese tipo De contraste Le da un poquito Más de De apreciación A los datos Que estamos resumiendo Y el último Consejo O recomendación Que les voy a dar Si ustedes Tienen muchos Datos a graficar O sea Su serie de datos Es demasiado inmensa Procure encontrar Una solución Donde se pueda ver De manera Fraccionada ¿Por qué? Porque un gráfico Por ejemplo Si ustedes quisieran Graficar Un fenómeno Donde están Analizando 365 días Ese gráfico Les va a salir Inmenso Y les va a salir Bien apuñado Si ustedes Lo quieren alinear A una lámina De presentación O lo quieren alinear A una hoja De Word Entonces Ahí se podrían Trabajar Por ejemplo Trimestres O mensuales Y hacer Hacer una gráfica Resumen Acumulativa Por ejemplo Acumulativa De tres meses De cuatro meses Por ejemplo O de dos meses O de medio año Para que el gráfico No se vea muy cargada De información Que a veces Ni se mira Ni se mira Los gráficos Ni se mira Las barras Ni se mira Las líneas Porque está Muy sobrecargado Está sobrecargado De información Bien Otro punto A considerar Es que Dependiendo De la versión De Excel Así va a ser Los Los diseños De gráficos Que podemos tener Y así va a ser La forma De encontrar Las propiedades Del Excel Del gráfico En los En los En la versión Del dos mil dieciséis Para abajo La mayoría De las opciones Se encuentra En la cinta De gráficos A medida que creamos Un gráfico Se nos apertura Una nueva ventana Y ahí aparece La información Pero después Del dos mil dieciséis Aparece Ya no en la cinta Sino que se habilita Una 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 ventana Aquí a la derecha ¿Verdad? Ya lo van a ver Por lo menos el mío Se está Está trabajando De De esa forma Por lo menos Este ambiente Que tengo Ahí en las imágenes Las creé Cuando tenía Office dos mil dieciséis Ahora ya tengo Digamos Office tres seis cinco O Microsoft tres seis cinco Se va a llamar Ahora en adelante Y la opción De los gráficos Lo tenemos O la O la función De los gráficos Lo tenemos En la opción Insertar Acá donde dice Gráficos Bueno Tenemos Muchos modelos Acá tenemos Una Una sección Para los recomendados Dependiendo De los datos Que estamos Capturando Así me puede Recomendar Algún gráfico Luego tenemos Los tradicionales De barra Tanto verticales Como horizontales Tenemos Como los de Digamos Así como Estos son gráficos Bastante Interactivos Eh En el punto De que Esos bloques Me van Me van Mencionando Alguna variable Luego tenemos Los del tipo Esto más que todo Vean Se ocupan Cuando Queremos Medir Situaciones Cuantitativas Por ejemplo Como que ustedes Por ejemplo Este diagrama De radial O de arañita No sé Voy a poner Dos ejemplos Por ejemplo No sé A los que Practican O a los que Les gusta Un poco Los videojuegos Por ejemplo Los juegos De fifa Y cosas así Cuando comparan Las habilidades Del jugador Hacen un diagrama De arañita O radial Y ahí Comparan La rapidez El dominio Del balón Si tiene pie derecho Pie izquierdo La potencia La velocidad Y van colocando Ahí como un diagrama De las Que son situaciones Cuantitativas ¿Verdad? Cómo puedes medir Por ejemplo Eh Eh Digamos La actitud De una persona O también Se utilizan Más que todo En recursos humanos Cuando queremos Evaluar O cuantificar Factores Lo que le llaman Las habilidades blandas ¿Verdad? Proactividad Este Que se yo Este Sentido de colaboración Puntualidad Y que le dan Una ponderación Y van creando Los Los gráficos De araña Y cuando te pasan Los candidatos A elegir Este Te dan ese gráfico Y tú puedes ir evaluando Y destacando O sea El gráfico en sí No te da un resultado Total Sino que Por ejemplo Si para mí La disciplina Es un factor Evaluar Veo cómo anda La disciplina En los cuatro candidatos Y sobre eso Tomo una decisión Entonces Tenemos ese tipo De gráficos ¿Verdad? Luego tenemos Eh Gráficos lineales De áreas Estos que se ocupan Para Yo lo ocupo mucho En mi carrera En ingeniería industrial Lo ocupo para Para graficar Una técnica Que se llama Depareto Que hace una combinación En un eje Queda Los valores Tradicionales De cantidades Y en el otro eje Queda Un porcental Porcentaje Entonces Grafica las barras Y luego en el porcentaje Grafica una línea Para ver la tendencia Y tenemos Los científicos O los de investigación Que aquí combinamos Vamos a ver una parte De esto Porque Puede servirnos Para nuestros hijos Nuestros sobrinos Nuestros Eh Alguien que esté En la parte De De la educación media Para Para abajo Para graficar Se recuerdan De aquellas funciones Las parábolas Eh Las cuadráticas Y cosas así ¿Verdad? Eso nos puede servir mucho También yo lo ocupo mucho Cuando Hacemos Estudios De tipo experimental ¿Verdad? Que una curva Exponencial Una curva Exponencial positiva Negativa Ascendente O descendente La curva normal Etcétera Etcétera Entonces se ocupan Mucho estos gráficos Y los tradicionales De pastel Que estos se utilizan Para Graficar De manera circular Alguna circunstancia Y acá Me sale De mapas Que Ya sería un poquito Más avanzado Porque ya es como que Se utilizan Para Poder Utilizarlo Geográficamente Geo Geo Geolocalizaciones Y los gráficos Dinámicos Que eso lo vamos a ver Allá En el Excel Intermedio Aquí tengo Un mapa 3D Miren Vamos a probarlo Bien Preguntas hasta acá Me trabó eso La máquina Miren Acá está como para Poder crear un mapa Entre D Y me va a crear Un gráfico ¿Verdad? Sería interesante Comenzar a interactuar Con eso Van a ser De las mejoras Que vamos a ir agregando En los siguientes cursos Por ejemplo Veamos un punto En específico Centro histórico Que lo están dejando Bonito Por ejemplo Habría que ver Si tiene esa cobertura De llegar exactamente Al lugar Bueno Queda ahí De tarea Y como les digo Posteriormente Los vamos a estar Los vamos a estar Renovando La información Y acá En algunas versiones En algunas versiones Pueden caer en una celda De ese gráfico Si tenemos tiempo Lo vamos a descubrir Preguntas hasta acá ¿Todo bien hasta acá? Luego a medida Incluso vamos a aprender De una forma más Representativa Y más propia Eso se van a dar Cuando ya tengamos Una parte del gráfico Lo que si ustedes Deben de saber Identificar Cuando hacen un gráfico Es Esto que se llama Esta herramienta Que se llama Seleccionar datos Si Esta parte De seleccionar datos Es donde nosotros Vamos a capturar La información Para graficar En la Al darle clic ¿Por qué le digo Que tienen que identificarla Porque ya con las nuevas Versiones ha cambiado El símbolo Entonces Al darle clic Nos va a aperturar Esta ventana Y acá tenemos La función El botón Editar Eliminar O quitar Y agregar Acá Vamos a colocar Los datos Que yo quiero graficar Imaginémonos Que queremos graficar La población De la región Centroamericana Entonces aquí Diría la cantidad De personas Que viven En un país Lo que está En una tabla Tendríamos una tabla Tabulada El Salvador Guatemala Y la población De cada uno De ellos Entonces de aquí Vamos a capturar La Los datos De la población Y acá A la derecha Vamos a colocar Como Los factores Que estamos analizando Es decir El dato De cuántos Somos nosotros Éramos 5 millones La última vez Que me di cuenta Casi los 6 millones ¿A quién hace referencia Los 6 millones? Al Salvador Entonces aquí Le vamos a meter La referencia Dato Fenómeno ¿Verdad? Estamos analizando El fenómeno El Salvador El fenómeno Guatemala Etcétera La serie Por cada serie Que tengamos Por ejemplo Si yo Agrego La serie 2 Y agrego La serie 3 Donde digamos Que la serie 1 Es la población Total Y la serie 2 Sería la población Masculina Y la serie 3 Sería la población Femenina Cada uno De esos Va a ser un gráfico Y Como estamos hablando Del mismo fenómeno Cada uno De esos Sería un gráfico Pero tendría El mismo fenómeno Analizar O la misma variable Ordenada Que le llama ¿Verdad? La axisa Que le llama ¿Sí? La axisa Que le llama Creo que esto Se va a terminar De comprender Mejor Cuando comencemos A aplicar La parte De los gráficos Por ejemplo Tengo acá Una tabla En una de las clases Lo trabajamos Donde tengo El salario De cuatro personas Tengo el costo De las horas extra Ya como dinero ¿Verdad? El total De la sumatoria De estos dos El porcentaje De la renta A descontar Y el moto Neto a recibir Y el porcentaje ¿Verdad? El porcentaje Cada uno De esta columna Es Una serie ¿Verdad? Una serie Como la que teníamos Acá O sea que cada uno Puede ser un gráfico Y acá tenemos Como las personas Que vamos a analizar O los fenómenos Que vamos a analizar ¿Verdad? Es decir El valor Que va a ir En las ejes X O en las ejes Y Dependiendo Que tipo de gráfico Agarremos Si una recomendación Cuando analicen Datos Más que todo Negativo ¿Verdad? De impacto negativo O de costos O algo por el estilo Traten de no mezclar Los nombres De las personas Porque muchas veces Si nosotros mezclamos El nombre de las personas O de los empleados Generamos una mala imagen De esa persona Y así como somos La mayoría Incluyéndome Muchas veces No le damos La oportunidad De cambiar Así que si analizan Fenómenos Como costos O situaciones De oportunidades De mejora Coloquen Como análisis Los puestos Funcionales O En todo caso Analizando Procesos ¿Verdad? Analizando que el proceso Tal No se está cumpliendo Por X o Y razón Pero no Quién no lo está cumpliendo Ya eso queda Tarea De quién lo va a resolver Digamos esa problemática Entonces acá tengo Esta evaluación Y lo vamos a trabajar Desde cero el gráfico Porque ya se van a dar cuenta Que lo podemos hacer Bien rápido Vamos a graficar Por momento Un gráfico Donde tenga la población O tenga los empleados Y que me haga Una comparativa De cuánto se está gastando En horas extra diurnas Y nocturnas Por empleado Bien Como lo voy a hacer Desde cero Me voy a ir a insertar Voy a buscar un gráfico De preferencia Voy a utilizar El gráfico Columnas agrupadas Si ustedes notan Cuando Selecciono el gráfico Me da una descripción Más o menos De lo que va a ser el gráfico Este tipo de gráfico Me permite analizar Una sola variable En lo largo De la De la De la barra Este que está acá Me permite analizar Dos variables Dentro de una misma Dentro de una misma Barra Por ejemplo Me puede decir Que compare El gasto Que hemos tenido De trans De N viajes Por ejemplo Abajo queda La barra Expresada en dólares Y arriba queda Expresada en cantidades O sea Es decir Lo voy a ocupar Para poder Manejar Dos variables De distinta De distinta Este Como se llama De distinto Se me escapó La palabra Unidad de medida Abajo queda dólares Y arriba queda unidades Y esta para trabajar Una relación Cantidad Porcentaje Ya vamos a ver Cada uno de ellos Voy a trabajar El gráfico tradicional Y me apertura Este lienzo Vean Me apertura Este lienzo Y cuando Trabajamos De este cero Me apertura Vean Se ha creado La La pestaña Diseño de gráfico Que me comienza a habilitar Muchas funciones Por ejemplo La voy a poner De un fondo oscuro Como les decía Y Debemos de identificar El botón Seleccionar Seleccionar datos ¿A dónde lo voy a encontrar? En diseño de gráfico Seleccionar Datos ¿Me he explicado hasta acá? Bien A los que están Practicando Lleguen hasta acá Dejen el lienzo ¿Verdad? Aperturen el lienzo Le ponen el color De su preferencia Y lo dejan así ¿Verdad? Lo dejan así Para comenzar después A llenar la información Y me validan Cuando hayan llegado hasta acá ¡Gracias! Muy bien Hemos llegado hasta acá ¿Verdad? Vamos a continuar Entonces Como les decía Hay que identificar El botón Seleccionar datos A la Néstor ¿Me ayudas a no Estar ahí Trasteando el zunque? Me vas a cancelar La La grabación Veamos Acá Seleccionar datos Le doy clic Y me apertura Esta parte Entonces En comparación Con la La imagen La imagen Que tenía acá Aquí ya tenía Cargada una serie Acá me aparece En blanco Le voy a dar Agregar Y ya más o menos Colocarle la celda Y si yo cambio el nombre Acá se va a cambiar Acá se va a cambiar Al gráfico Pero este dato Que está acá En el nombre De la serie Va a tener Como O sea Lo vamos a llenar Ahorita Pero posiblemente Lo vamos a modificar Porque usualmente Este dato De acá Es el que toma El gráfico Pero yo no quiero Ese dato Para el gráfico Sino que la serie Quiero que se llame De una forma Y el gráfico De otro Entonces ya Lo vamos a ver Porque Porque lo vamos a dejar Ahorita Como en paréntesis Aquí me está pidiendo Los valores Miren Los valores Que voy a graficar Borro este Este valor Que está acá Le doy click aquí Y la primera serie Que voy a graficar Va a ser Este valor O sea Este rango Que está ahí Que son las horas Extra diurnas Y Ya más o menos Me ha comenzado A graficar Vean Ya me ha dado Este gráfico Que está acá Pero aquí abajo Solo me aparece 1, 2, 3, 4 Aquí tendría que ir Los nombres Del puesto Funcional Le doy a aceptar Y aquí He creado La primera Serie Me voy a editar En la parte Derecha A editar Y aquí Le voy a poner Los valores Que están aquí ¿Verdad? Del 1 al 4 Que son Estos valores Y ahora sí Ya me aparece Montacarguista Asistente Jefe de zona Etcétera Etcétera También Estos nombres Que están acá No deben de ser Demasiado largos Porque Como les digo Se va a llenar De información Y puede saturar La gráfica Ni tan largo Ni tan corto Pero tampoco Le van a poner MT Que muchos No van a entender Le damos a aceptar Y hemos hecho El primer gráfico Para esta serie Pero yo quiero agregar Quiero agregar El otro El de las nocturnas Entonces Para agregar El de las nocturnas Le doy En agregar serie Me pide el nombre Que sería Costo De horas Estas nocturnas Me pide el rango Que es esto Voy a borrar primero Me pide el rango Le doy a aceptar Aquí No es necesario Volverse a llenar Quiero ver Porque ya aparece aquí Miren O sea Como son los mismos datos Son estos mismos datos No Solo basta con una Le doy a aceptar Y ahora si Ya tengo un gráfico Que me demuestra La relación Del costo Diurno Con el costo Nocturno En las horas extras ¿Me he explicado hasta acá? ¿Se ha comprendido? ¿Preguntas hasta aquí? Richard A mí no me aparece Para hacer Lo de los gráficos ¿El que no te aparece? Ya le voy a mandar Una imagen Para que vean Lo que me aparece ¿Tengo una pregunta hasta acá? Si no practiquen hasta ahí ¿Verdad? 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 ¿Y ahí por qué no salen divididos? Lo que pasa es que, por lo que puedo ver, tú estás metiendo los datos aquí. Aquí, aquí estás metiendo los datos y aquí va el nombre de la serie. Los datos van acá. En la segunda fila van los datos. En la primera iría. El nombre. Que puede ser una columna de la celda, un encabezado de la celda o se lo digitas manual. Y los valores que vas a graficar van aquí. Estos valores, estos que vas a graficar van aquí. Ah, ya. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien, Alan. Bueno, avancemos. ahora lo que toca es bueno aquí ya tengo el gráfico que busco pero si ustedes notan como les digo este gráfico no me está diciendo nada o por lo menos el que tengo yo lo logran comprender prácticamente lo que se está trabajando es pura barra entonces al tocar el gráfico se me aperturan una serie de mejoras donde puedo elegir por ejemplo diferentes diseños o modelos pero antes de elegir un diseño o un modelo tratemos de dejarle las propiedades que necesito que se vean y para eso por lo menos en mi Excel me voy a diseño rápido y aquí me muestra unas propuestas de diseño que voy revisándola y viendo que puedo mostrar por ejemplo me llama la atención este este que está acá en el título del gráfico digamos este que está acá voy a cambiarle acá donde dice total de horas extras por lo siguiente ven lo que voy a hacer le voy a poner aquí costo de horas así miren costo de horas extras diurnas y costo de horas extras nocturnas nocturnas a eso que está acá y lo voy a colorear del mismo el fondo la fuente del mismo fondo para que no se vean y aquí lo tengo pero yo se lo voy a dejar con un color más claro para que veamos el truco que estoy haciendo entonces para que porque toda esta toda esta toda esta leyenda me está quitando espacio yo lo que quiero que se vea más grande en la medida posible lo que quiero que se vea más grande es el gráfico entonces me voy a apoyar mucho de de información abreviada me voy a seleccionar le digo modificar y donde digo nombre la serie borro este dato y me voy acá le voy a aceptar luego nombro la siguiente serie borro el nombre y le doy aquí en la celda G5 y le doy a aceptar ahora pues si estamos hablando de costas de si estamos hablando de horas extras verdad se logra comprender que aquí es costo de horas extras diurnas y nocturnas le pongo un nombre al título del gráfico para que se sepa que estamos trabajando y le voy a poner al título verdad resumen aquí tengamos cuidado con la ortografía de no escribir en mayúscula porque es algo que vamos a presentar con los acentos resumen de horas extras y le voy a poner en el mes de agosto 23 por ejemplo para que no se vea tan largo el título acá ya más o menos puedo identificar de qué estamos hablando de qué se trata el gráfico para tener más espacio le voy a quitar este valor que está acá me hace más grande todavía el gráfico y le voy a agregar que se vean los valores en negrita los voy a a colorear vean y me voy a ir aquí miren a diseño rápido perdón aquí a agregar elementos de gráfico y le voy a decir que los ubique en el extremo superior para agregar ese mismo formato a la tabla a la barra del fondo si yo le doy clic a la barra me selecciona todo solo un clic pero si le doy doble clic a una sola barra solo me selecciona esta barra de acá y los cambios que haga se va a aplicar solo a esta barra lo lograron ver se logró ver si le doy clic a una barra se seleccionan todas por ejemplo aquí está seleccionando todas las azules pero si le doy doble clic se selecciona solo la barra a la cual le he dado doble clic y entonces los cambios se harían solo ahí en cambio acá se van a aplicar a todas vean a todas entonces le vamos a agregar también los valores me voy a ir a diseño rápido a perdón a agregar elementos etiquetas y le voy a decir que lo coloque en la parte extremo superior le voy a poner un mismo diseño negrito y acá tengo un gráfico más vistoso que el objetivo es que solo con verlo me esté dando la información que necesito tiene un título que dice resumen de horas extras agosto 23 tiene los valores y entendería que el rojo es costo de horas extras nocturnas y diurnas lógico que lo que estamos presentando en su momento si mi público ya conoce del tema pues va a captarlo rápido si mi público es nuevo pues voy a tal vez que cambiar la descripción un poquito más más detallado y aquí abajo me está diciendo lo que estoy graficando le estoy graficando el detalle del costo montacargista y fácilmente puedo ver que el montacargista 2 es mi empleado más caro vean y los colores no se pueden identificar fuera del cuadro de la gráfica para que sepa que el azul es uno y el rojo es otro esto si no eso no se puede queda siempre dentro del gráfico porque si tú te fijas aquí está el área del gráfico y aquí está el área del lienzo o sea esta información no la puedo sacar del lienzo o sea está como no sé si te acuerdas de Superman que los que los que los que los encerraban como en un no yo digo yo digo fuera del cuadro que los azules tienen un nombre y los rojos tienen otro nombre porque arriba solo dice resumen de horas extras y voy a decir horas extras diurnas y nocturnas es este este de acá o sea que este lo que te está diciendo es lo voy a agrandar lo que te está diciendo que esta esta leyenda que está aquí o sea la barrita ahí está identificado ya es lo que preguntaba verdad sí correcto bien entonces acá en la función agregar elementos puedo puedo vean puedo agregarle más elementos vean por ejemplo le voy a agregar barras le voy a agregar líneas vean miren no tiene líneas ahorita le he agregado estas que están aquí si quisiera cambiar el fondo le doy click al fondo de acá busco un color no perdón aquí no es es en formato vean aquí puedo jugar con los colores y aquí estoy exagerando verdad pero ustedes sabrán cómo darle mejor vistosidad a esto para el gusto de ustedes y ya lo puedo trabajar si ha comprendido el gráfico pregunta hasta acá tratemos de encontrar el gráfico como lo queremos solo voy a trabajar algo permítanme muy bien el de iber ha quedado bastante vistoso está de moda el rosado internaz ¿Preguntas hasta acá? Gracias. ¿Todo bien con el gráfico? Gracias. ¿Y a una ola gráfica no le puede meter toda la información del cuadro? ¿Toda? ¿Toda? ¿Sí? Sí puedes. Lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, agreguemos el total de la hora extras. Esta serie que está acá, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿pero estaría saturando de información la gráfica? Porque al graficar el total, es como que esté graficando la sumatoria de estos dos, va a quedar aquí atrás, por ejemplo. Ah, correcto. Entonces, ¿para qué la voy a ver atrás si aquí tengo separadas las cosas? O sea, que tiene que haber una gráfica por cada columna de datos. O sea, como te digo, si tu gusto es eso, lo puedes hacer. No hay regla que no te lo impida. Pero, lo que yo le he recomendado, ¿verdad? El gráfico debe ser vistoso, de que no esté muy saturado. Entonces, si yo lo grafico solo esta, me van a decir, mire, pero ¿cuánto fue de diurna y cuánto fue de nocturna? Ah, permita, pues le voy a agregar estas dos. Pero estaría viendo la diurna más la nocturna y el total a la vez. Entonces, por ejemplo, se va a ver así, mira, se va a ver así. Le voy a agregar una tercera serie. Que sería el total. Los datos serían esto. Y aceptar. Le voy a cambiar aquí un color. Entonces estaría viendo esto. Correcto. Entonces para mí, para mi gusto, ¿verdad? No te estoy diciendo que no lo puedes hacer para mi gusto. En vez de colocarle esta del fondo. Solo le dejo estos dos. ¿Por qué? Porque aquí ya está más lleno de datos. Si tú notas, se me hizo más pequeño el gráfico. Porque le puse demasiado largo la descripción. Y si tú lo quieres presentar así, lo puedes hacer. Yo digo que lo mejor sería una barra por cada dato. O sea, un solo dato. ¿Cómo querés de este tipo? Ya te entendí cómo lo querés. ¿Tú querés que en una sola barra aparezcan toda la información? Sí, un solo dato. Y la otra barra de otro tipo de datos. Y la otra barra de otro tipo de datos. Ok, ya te entendí. Lo vamos a hacer así. Mira, le doy aquí. Hice una copia. Le doy aquí. Mira, donde dice cambiar de tipo de gráfico. Ay, ay, sí, correcto. Y me voy acá. Mira, tú lo querés ver así, ¿verdad? Este es graficar como que fuera un caramelo. ¿Se acuerdan de esos caramelos que eran de la chilindrina? Entonces acá tengo. Todavía me parece más porque es un solo visto. Es más. Eso le mejoraría un poquito los fondos y todo lo demás, ¿verdad? Pero para mí. Pero en un solo, en una sola barra puede ver los tres movimientos, los tres tiempos. Diurno, nocturno y total. Y no está tan saturado como este. Correcto. Depende del gusto. Del gusto de cada quien, ¿verdad? Bien, vean otra forma cómo lo voy a graficar. Ahí el gráfico que hicimos, lo hicimos desde cero. Vean cómo voy a hacer para graficarlo rápido. Voy a graficar este tipo de gráfico. Pero vean cómo lo voy a hacer. Voy a seleccionar el puesto funcional. Voy a tener presionado la tecla control en el teclado. Voy a seleccionar estos dos. Y voy a seleccionar este de acá. O sea, he logrado seleccionar celdas. ¿Cómo? Habiendo intermedio ahí, ¿verdad? Habiendo intermedio. ¿Sí? Entonces, con esto me voy a insertar gráfico. Le digo que lo quiero de esta forma. Y vean. Ya no necesito andar buscando la información. Porque con haber seleccionado los datos, me permite graficar de una sola vez. Solo busco, digamos, por ejemplo, este. Le digo un diseño. Hoy vamos a utilizar. Veamos cuál podemos utilizar. Estos dos se miran bastante fuera de lo común, ¿verdad? Le quito los valores. ¿Por qué le quito los valores? Porque se los voy a poner arriba. Le voy a poner otra vez. Este valor. Le quito esto. Le pongo. Fuente color blanca. Aquí sí le tengo que cambiar los nombres. Vean, pero ya se los voy a cambiar. Entonces, me voy a esta serie. Me voy a agregar gráfico. Se lo pongo. En el. Interno. Lo voy a poner así como. Ese se ve más llamativo. Se ve más llamativo, ¿verdad, don Víctor? Así, eh? sí, para cambiar el nombre de la serie aquí le voy a poner ht horas totales, ¿verdad? total de th, le voy a poner total de th, total de horas extra, le voy a poner este formato para la idea es que se oculte, ¿verdad? y que no se vea, yo se lo he dejado un poquito así visible para que lo puedan ver, me voy a diseño de datos, le pongo el nombre a la primera serie que va a ser esta que está acá, el nombre a la segunda serie que va a ser este que está aquí, y el nombre a la tercera serie que va a ser este que está acá, y le doy a aceptar y acá tengo un gráfico donde si ustedes notaron o pusieron atención lo creamos más fácil porque seleccionamos los datos, a diferencia de este que íbamos agregando dato por dato, en cambio aquí ya se lo agregué, tengo otro tipo de gráfico y este lo hemos dibujado en una sola barra, ustedes me dirán cuál es cuál es más representativo, más vistoso entre estos dos, ¿verdad? porque los dos están reflejando lo mismo, este refleja los mismos datos que con este, pero ustedes sabrán cuál es el que tiene mejor presentación para el gusto de ustedes, o mejor aún para el gusto del público, ¿verdad? practiquemos este y vamos a ver usualmente vean voy a graficar, solo pónganme atención unos minutos para quedarnos graficando voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar siempre el puesto funcional, le doy control en el teclado y agarro el porcentaje este tipo de datos, el porcentaje es bastante ideal graficar el gráfico de de pastel o circular o el gráfico de anillos vamos a agarrar el gráfico de anillos por el momento busco una un modelo un diseño como les digo, a mí me gusta mucho el oscuro porque usualmente exponemos en zonas oscuras le pongo el mismo nombre y que se vean los datos, ¿verdad? porque si me interesan los datos acá lo voy a agrandar un poco más este tiene una tiene una característica quiero ver que permite poner así por ejemplo y elimino esta de acá y esta lo hago más pequeño ¿verdad? vean y si no estoy de acuerdo con eso pues le doy doble clic lo muevo hacia acá 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 luego le doy clic y lo agrando un poquito más ¿qué les parece? ¿lo lograron ver? bien practiquen esos tres uno haciéndolo desde cero dos seleccionando los datos con control tres creando un gráfico de pastel o de anillos donde tenemos los porcentajes y el día de mañana pues exploramos más gráficos dentro de la de la sesión mañana hay clase el día día lunes que disfruten el desfile a todos así es que anden con precaución ¡Gracias! Gracias. Muy bien, ¿preguntas acá? ¿Se logró comprender el tema de los gráficos? Entonces, el día de mañana vamos a graficar, vamos a practicar un poquito más. Vamos a practicar también algunas curvas ahí fuera de lo normal, como las parábolas y cosas así, para que lo tengan presente ante cualquier necesidad. Y si no hay preguntas, pues les deseo un feliz fin de semana. Que tengan precaución si van a ver los desfiles. Recuerden que mañana van a estar cerradas las calles. Y primero ya nos vemos el día 18, ya para clausurar este curso. Y desde antemano, pues los motivos a que puedan seguir incursionando en el siguiente nivel hasta llegar de ser posible al avanzar. Pasen una feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.